Entonces, vimos que puedo derivar en forma sucesiva, es decir, sí. ¿Qué pasó con el 4? El 4 es una constante solamente, ¿sí? El 4 es una constante y la derivada de una constante es 0. La derivada de toda constante es 0. Así que acá no tiene sentido que yo ponga más 0, porque en realidad ese término se quita. Entonces, la derivada de ese término desapareció, porque es 0, porque es una constante sola. Bien, entonces, ya vimos que puedo aplicar la mecánica de dar una sumatoria de funciones, derivarla de término a término, en forma independiente. Así como derivé el 4, que me daba 0, así como derivé el x al cubo, que me daba 3x al cuadrado. Y si tuviese más términos, también. Además de eso, le sumamos derivada de orden superior. ¿Puedo derivar y obtener una derivada segunda? Sí. Toma como punto de partida la derivada única. Y la vuelvo a derivar. ¿Y a la derivada segunda la puedo volver a derivar? Mira, si la consigna del ejercicio lo pide, sí, deríbelo. Puedo derivar indefinidamente mi grado. Va a haber un momento en el cual la cosa termina. Es cuando derives una constante y te dé 0. Y ahí ya la mecánica termina. Así que, puede que sí, puede que no. En este caso, con potencias positivas, está claro que le voy quitando. Miren cómo va cayendo el grado. Grado 3, grado 2, grado 1, grado 0, o x a la 0 da 1. O sea, acá no está 0. Ahí se acabó todo. Así que las derivadas de orden superior también se pueden derivar. ¿Qué es derivar? Y bueno, eso. Aplicar una regla de derivación. Más ejemplos. Arrancamos con x a la cuarta. Más 2x al cubo. Más x al cuadrado. Más 18x menos 7. Lo puedo derivar término a término. ¿Son todas potencias? Sí, son todas potencias. Potencia al cuadrado, potencia al cubo con un 2. Potencia al cuadrado, potencia al quitario con el 18. Y un término, una constante. Yo vi justo esos dos casos. Qué casualidad. Bueno. Derivo. 4x al cubo. 2 por 3. 6x al cuadrado. 2x al cuadrado. ¿Qué pasó con el menos 7? Constante. La derivada de una constante es 0. Listo. 0 aquí. ¿Puedo seguir derivando? Claro que sí. Si lo pide, bueno. Vamos a seguir derivando. Salvo que la consigna lo pide. Y se acabó el tema y sigue trabajando porque a veces forma parte de ejercicios en los cuales hay que hacer algo con esto. Pero, como estamos practicando, voy a seguir derivando. 4 por 3, 12. x al cuadrado. 6 por 2, 12x. 2. ¿Qué pasó con el 18? Derivada de la constante, 0. Derivada tercera. 12 por 2, 24. 2 menos 1, 1. x al 1. De 12x, 12. Derivada cuarta. 24. Derivada quinta. 6. Termino. Entonces, está claro que esto es bastante sencillo. Ahora, si se imaginan término a término, le empiezo a hacer el juego de posibilidades de n. Que sea entero positivo, como vemos acá. Enteros negativos. Enteros fraccionarios. Perdón, enteros fraccionarios positivos o fraccionarios negativos. Entonces, eso implica que ya hay, uh, si me pide esas derivadas, tengo que empezar a trabajar todo con fracciones. ¿Hay ejercicios para practicar eso? Sí, hay ejercicios para practicar. Pero ya vimos las derivadas de una función por 3. Solo se los voy a encarar. Podría. No, esta vez voy a encararlo en forma distinta. Derivada de un producto de funciones. Cada vez que ustedes tienen un producto de funciones, es muy común en las reglas de derivación o en las tablas que ustedes, a las funciones, en vez de ponerlo como f de x y g de x, las tengan así. u por b. u es una función, b corta, también es otra función. Cada vez que tengan un producto, la regla de derivación de un producto, y eso se van a acordar hasta aquí. Este en el tercer año, va a ser u' por b. Es decir, la derivada de u por b sin derivar. más u sin derivar por la derivada de b. u' por b más u por b'. Esa es la regla de derivación de un producto de funciones. así que se puede aplicar. Si bien acá yo puedo hacer otras cosas, se los voy a plantear cortito para que lo tenga presente. Imaginemos que sea x al cuadrado por por x al cubo. Yo sé que acá usted puede decir, pero si son la misma base, se suman los exponentes y tengo una sola y lo derivo con la potencia. Claro que sí. Pero como quiero complicar las cosas, lo vamos a hacer como producto. No me doy cuenta de esa posibilidad. supongamos. Entonces, miro un producto y digo, uh, esto es u y esto es b. cada vez que ustedes tengan que hacer eso, van a hacer un cálculo auxiliar de esta forma. A u lo van a plantear o a lo que ustedes llamen u y lo van a derivar hasta obtener u'. O sea, la derivada de u que en este caso es 12. Luego van a poner y es b o a lo que ustedes llamaron b y lo van a derivar por el fí al cuadrado. La derivada es la regla de derivación y ya es fí. u' por b u por b' Entonces, empiezo a reemplazar. ¿U' ¿dónde está? Acá está 2. 2x b ¿dónde está? Si fijan el cálculo auxiliar es x al cubo. u u x al cuadrado b' 3x al cuadrado u' 2x por b x al cubo más u que es x al cuadrado por b' y luego y luego lo junta. Esto le va a quedar como 2x a la cuarta ¿ven? x a la 1 por x al cubo se suman los exponentes y acá tengo voy a sacar el 3 y les queda x al cuadrado por x al cuadrado 2 más 2 4 Entonces tengo 2 términos que es potencia cuarta Entonces se suman se suman los términos ¿no? más 3 5 x a la cuarta ¿Qué hice acá? Bueno compacté algo que en realidad yo lo podría yo lo podría hacer pero no así no mucho más sencillo acomodando y diciendo pero misma base se suman los exponentes 2 más 3 5 producto misma base ¿no? no confundan la suma de misma base que en la cual se suman los términos y la derivada de x a la quinta es 5 x a la cuarta no la deja como está ¿sí? simplemente era para plantearles que a veces darse cuenta de algunas propiedades es importante visualizar que me queda más cómodo y que es más rápido darse cuenta que esto yo lo puedo agrupar como producto de potencias con la misma base se suman los exponentes y derivarlo en un solo paso a no darse cuenta y derivarlo como un producto está claro que más tarde o más temprano yo voy a llegar a la misma expresión pero me va a costar y otra vez el factor tiempo acá ¿cómo se cuenta? con la consigna del ejercicio si la función es simplemente derive ese salvo que sea clave ahí debe la consigna derivar hasta que usted haga por supuesto cumpla la consigna no no si la consigna es dada una función derive hasta obtener la derivada segunda usted deriva hasta la segunda por más que pueda derivar hasta la tercera cuarta quinta hasta que quinta no no deriva hasta la consigna si no se aclara es esto derivada primero y ahí queda la consigna les va a aclarar lo anterior fue para demostrarles que yo puedo seguir derivando puedo seguir derivando bueno así como esto también se puede agarrar y visualizar una un cosimo y ese es ya ahí sí que me tengo que dar cuenta de que si lo podía hacer de otra forma mejor derivada de un cosimo simplemente usted se va a tener que quedar con la regla de derivación de un cosiente de función al cosiente lo suele representar de esta forma u sobre b acá sí aclaro que en el caso anterior algún aspecto dice bueno da lo mismo cuál es u y cuál es b o sea u por b porque para el producto la propiedad conmutativa 3 por 4 4 por 3 es lo mismo da lo mismo que vos llames u por b o b por 1 la regla de derivación va a ser siempre la misma pero en un cosiente acá b es el denominador y la regla de derivación que van a tener que acordarse es u' por b menos ahora u por b' todo sobre b al cuadrado entonces voy a hacer algo que en realidad se podía hacer de una manera muy sencilla pero creo que nosotros teníamos un ejercicio a ver si lo podemos encontrar a veces no es fácil contactarlo para encontrar habíamos dicho este 3 sobre x al cuadrado 3 sobre x al cuadrado daba menos 6 sobre x al cubo veamos 3 sobre x al cuadrado no me doy cuenta que puedo aplicar la propiedad de la potenciación de llevar toda esa x al cuadrado al numerador como x a la menos 2 y derivarlo así tan fácil como lo habíamos visto recién quedaba menos 6 x al cubo y me doy cuenta que mira esto es un cociente tengo una función u y tengo otra función b en el denominador entonces voy a aplicar la regla de derivación que ya la conozco pero voy a necesitar el cálculo auxiliar fundamental que siempre yo les digo hagan ustedes bueno si dijiste que el numerador es u obtener u' la derivada de la constante es 0 y b es x al cuadrado su derivada entonces derivo el cociente el cociente es lo que ya conozco u' por b menos u por b y lo que tengo que hacer es reemplazar ¿qué cosa? u' b' todo con la regla de derivación u' 0 por b 2x menos u ¿a dónde está u? es 3 b' 2x y b al cuadrado ¿a dónde está b? es x al cuadrado x al cuadrado al cuadrado profe 0 sí no sería 0 por x al cuadrado porque es u' por b a ver sí tiene razón igual ¿sabe qué pasa con 0 por cualquier valor? sí da 0 pero igual te lo dudo ahí está es correcto es correcto joven ahora 0 por cualquier valor 0 menos 3 por 2 6 x al cuadrado todo eso al cuadrado x a la cuarta o sea queda así cancelo esta x y queda menos 6 x al cuadrado y si yo me hubiese dado cuenta de que lo que hicimos de llevarlo como una potencia ¿sí? ¿se acuerdan? llevarlo como una potencia lo derivamos fácil así entonces aquí tienen ya conocen dos reglas de derivación para el producto y para el cosa ¿estamos? sí ¿quién quería preguntar algo? bueno se ve que listo jóvenes hasta aquí con esto les recomiendo ese librato si lo consiguen allí van a seguir con el resto igual nosotros vamos a seguir y vamos a ir acelerando con funciones exponenciales funciones logarítmicas funciones trigonométricas todos con las directas porque después vamos a pasar a los que hay que hacer cambio de variable el Q U' pero no el que que vieron acá como un producto sino como función de función que corresponde a la columna del lado derecho en las tablas ya les paso el material para que lo lo tengan presente y es cuestión de animarse y ya practicar nos veremos la el hospital después de esto después de esto viene el hospital o sea después de este tema que son por lo menos cuatro o cinco clases viene el hospital y y ahí agarramos este pero eso va a ser la segunda etapa porque yo quiero tomarles hasta regla de la cara listos jóvenes ahí nos vemos y y y y y